¡Vamos! ¡Darnos Chilango! ¡Con la mambe! ¡Hey! 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 ¡Con este bala! ¡Tírala! ¡Tírala! ¿Por qué tanto siguen luchando en contra del sabio que se toma el mando? ¿Por qué sigue habiendo tanta confusión que pone valor a toda destrucción? La tierra ya seca, sin producir, comiendo genéticos para vivir Sociedad hermana, de consumir, hay que ser a esta lucha sin fin Dime por qué tanto niño en la calle, sin una casa, sin una madre El mundo es tan bello, el mundo es tan grande Tantas mujeres deseando ser madre Tanto malvados vendiendo oscureza, matando niñas sin nada de vergüenza Tanto cuerpo buscando perfección Dime por qué yo no puedo entender Dime por qué nadie quiere responder Dime por qué el mundo bello es tan cruel Tantas preguntas y yo no sé por qué Dime por qué olvidamos el ayer Dime por qué el mundo está al revés Dime por qué nadie quiere aprender 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, yeah! ¡Que me va a la tuta, mamí! ¡Mamí, meneate! ¡Mamí,itive! ¡Mamí, suscríbete! ¡Mamí,ciąguete! ¡Mamí, suscríbete! ¡Mamí, suscríbete! Mami, meneate, mami, sacúrate Mami, palmas arriba, mami, palmas arriba Mami, meneate, mami, sacúrate Mami, no es de cita, mami, no es de cita Mami, meneate, mami, sacúrate Mami, meneate, mami, sacúrate Mami, meneate, mami, sacúrate Mami, palmas arriba, 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 mami, sacúrate ¡Gracias! 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 Infectious 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 ¡Gracias! 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 Ni Kitoa Yo no pregunto Yo no es Agualcó, yo lo pregunto ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra Solo un poco aquí Aunque sea de jave se quiebra Aunque sea de oro se rompe Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra No para siempre en la tierra Solo un poco aquí Niki Toa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mami, yo estoy enamorado de tu culo. Mami, yo estoy enamorado de tu culo. Mami, yo estoy enamorado de tu culo. Mami, yo estoy enamorado. Mami, yo estoy enamorado. Mami, yo estoy enamorado de tu culo. 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 El mismo tumbao 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 El mimo 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 tumbao Tu libera con la papaya C'è la banana Oh 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 oh, hello papagena, tu libera con la papaya Oh oh oh, hello papagena, tu libera con la papaya Oh oh oh, hello papagena, tu libera con la papaya